¡Corre! 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 Es la pina del papel, cero, sushi y lo atuncian Lo llamo en el jef chumano, solo si pep, a la tuya el matado hoy. ¡Ay, ay, hola! Derecho a nacer, el sal y la voto Derecho a comer, los dos más a la ciudad Derecho a vivir, los dos más a la ciudad Derecho a inspección, censura la presión ¡Ay, ay, hola! 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 ¡Bailas! ¡Qué emoción si no la suda! ¡Lucha ante derechos humanos! ¡Solo sirve tu barato y el mar y la voto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Derecho a nacer, el sal y la voto Derecho a comer, las dos más a la ciudad Derecho a vivir, los dos más a la ciudad Derecho a ingresión, censura la presión ¡Ay, ay, hola! 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 Gracias por ver el video.